Hola que tal amigos, nosotros somos la agrupación Vendaval de Venezuela y estamos nominados a la Artista de Revelación del Año en Género Llanero Exactamente, bueno la verdad estamos muy contentos nosotros como grupo instrumental de música llanera, de música venezolana de estar en esta premiación y en esta gala tan importante Buenas noches, muy agradecidos de verdad con todos por esta receptividad con nuestra agrupación Vendaval de Venezuela excelente iniciativa, de verdad que sí, de parte de damos las gracias a todos los que hicieron posible esta noche que promete ser muy buena